Y estamos hablando de 50, 100 pesos de día para útiles de librería, para cosas corrientes de la municipalidad. También sé que hubo algún problema con las boletas de la única estación de servicio que ustedes tienen. Ahora, acá también hay que plantear algo, ¿no? Ellos decían que por qué no se iban a Jujuy, a San Salvador a comprar las cosas, por qué no iban a Perico a comprar las cosas. Y yo sigo insistiendo, ¿no? Que si algo tiene que comprar el municipio, lo tiene que hacer acá en el Carmen para que la plata quede en el Carmen y circule en el Carmen. Porque comprar en un negocio del Carmen significa que ese negocio va a dar puestos de trabajo y se va a gastar acá la plata. Entonces, estas son cosas que hay que ver. Yo creo que ha sido un avasallamiento. Y en eso también han entendido los diputados provinciales. Y avanzar en esto, en lo que significa el acompañamiento a la institucionalidad. ¿Se va a hacer una presentación en el Superior Tribunal? Sí, nosotros hemos firmado una presentación con lo que sucedió acá en el Carmen. Es gravísimo también lo sucedido en el domicilio de la condutora. Gravísimo. Lo que ha pasado sobre mi persona, otras cosas que están sucediendo también. Para que ellos, es el Superior Tribunal el que tiene que poner orden en todo lo que sucede debajo de ellos. Para eso se ha ampliado tanto, ¿no? Fíjese que hemos pasado de tener cinco a tener nueve. Se supone que todo tendría que ir mejor. Sin embargo, suceden estas cosas que son lamentables porque lastiman a toda una ciudad. Lastiman a todo el Carmen. Es una preocupación porque se debería hablar de independencia de poderes. Por empezar, independencia de poderes. Cuando el fiscal acá dice que si yo me pongo pesada, dice a viva voz, delante de gente de la municipalidad y gente que no es de la municipalidad que estaba en este pasillo. Usted sabe que las puertas estaban abiertas. Entraba y salía a cualquiera. Como lo hice yo, yo entré y salí sin ningún problema del Carmen, del municipio. Él cuando dice que si yo me pongo pesada, le avisen porque va a hablar al gobernador Morales. Eso es gravísimo. Involucrar al gobernador Morales en un tema que es judicial es gravísimo. ¿Qué tiene que ver el gobernador Morales en lo que estaba sucediendo? Si él tenía algún problema conmigo, en todo caso voy a hablar al Superior Tribunal. Voy a hablar a mi jefe que es el fiscal Lelo, ¿no es cierto? Pero no al gobernador Morales. Bueno, todas estas cosas va a tener que explicar en lo que a mí se refiere el fiscal. Pero también son presentaciones que vamos a hacer. Por supuesto lo de la contadora es gravísimo. Que si allá en un domicilio sin orden de allanamiento es gravísimo, es un domicilio particular. Bueno, todas estas cosas este fiscal va a tener que explicar mucho, pero también su jefe, ¿no es cierto? Porque si hay un jefe y otros jefes que permiten todo esto, yo creo que el pueblo del Carmen, yo creo que la investidura de senadores, yo creo que el pueblo de Jujuy necesita que también se le explique. Los senadores de la Nación, cuando se han enterado esto, me han ofrecido venir a Cajujuy a solidarizarse, a ver, porque es un avasallamiento a la investidura del senador. Yo no quiero seguir hondando en esto. Creo que las cosas se tienen que resolver ya, cuando han pasado de esta forma, por la justicia. Sí, la verdad que vivimos con mucho agrado la visita de los diputados. Hoy han decidido sesionar a Canel Carmen. Estamos a casi una semana, digamos, de lo que ha sucedido con respecto al allanamiento, que la verdad que nos ha parecido un avasallamiento a la institución, más allá de mi persona, más allá de los funcionarios, o las personas que están involucradas, digamos, supuestamente en esta causa. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos, digamos, de que tengamos el respaldo de los diputados del Frente para la Victoria, que nos están acompañando, digamos, y que hemos tenido una reunión, y que la verdad que están preocupados por lo que está pasando en la provincia de Cajujuy, cuando en realidad se había pregonado la libertad de las opiniones, la libertad de las ideologías. Y en base a lo político, digamos, nos vimos realmente sorprendidos con lo que ha pasado el viernes. Sinceramente, no esperábamos esto. Lo que se ha hecho, se podría haber resumido simplemente en un pedido por parte del fiscal, el juez, en un oficio, porque además la documentación ya la tenían ellos en mano. Entonces la verdad que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa ciertamente, digamos, no solamente por nosotros, sino por toda la comunidad. Bien. Mucho enojo de parte de los diputados que lo están visitando. Sí, la verdad que los diputados están muy molestos por esto, porque habían tenido una reunión también con el gobernador Morales, y donde habían marcado las pautas, digamos, de convivencia dentro de lo que es oficialismo y oposición. Y esto, sinceramente, excede, digamos, lo que realmente se había pensado desde un principio, la persecución ideológica que sufren los intendentes y los que piensan distinto a este gobierno, realmente deja mucho que desear y realmente, como dije hace rato, nos preocupa, ¿no? Ahora, seguramente es un aliciente para usted este apoyo firme de todos los diputados. Sí, para nosotros, y yo soy un político, digamos, que vengo hace muchos años, y por ahí lo que a mis funcionarios creo que les viene bien un respaldo, sentir que no estamos solos, que nos acompaña a nivel nacional la senadora Fellner, que nos acompaña el diputado Tentor, que estuvo en reunión la semana pasada con nosotros, y que son 14 diputados los que están acompañándonos, y que han venido a sesionar.